Es en atención a una invitación, una atenta invitación que se nos hizo por parte del personal de Sedena del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Estamos aquí parte de los alumnos de nuestra preparatoria número uno presenciando este acto cívico, lo que es el izamiento de bandera. En esta ocasión vinieron 45 alumnos. Todos los semestres y vienen en representación de la escuela. Es algo excelente ya que de alguna manera se está trabajando en que los jóvenes se interesen más, se involucren más por esta buena imagen de lo que es el ejército. Asimismo, qué mejor que inculcarles ese valor, el respeto hacia nuestra enseña patria. Es un honor para nosotros poder haber atendido esta atenta invitación. Tomó por sorpresa y eso les motivó todavía más, incluso estaban por ahí que todos querían participar. Obviamente sabemos que hay reglas, hay indicaciones, solamente 14 de ellos pudieron participar de esta manera, pero esperemos que no sea la primera vez que estemos aquí y que en las siguientes ocasiones los demás también puedan participar.